¿Qué es el periodismo cultural? Me gusta pensar que el periodismo cultural despierta la curiosidad o entusiasmo. No quisiera que eso sea un rol de cuarto poder, como si influyera en la opinión de una propuesta teatral o de una lectura de un libro. La intención que buscamos es más bien contagiar, correr la voz de cualquier producción que se hace a pulmón en los barrios de la ciudad y así, una vez que se entera la gente que esto existe, lo va a consumir y decide cada uno si eso le gusta o no. El periodismo cultural influye sobre las decisiones del público en el sentido que direcciona el consumo de una agenda. Yo creo que sí, que influye porque si no lo contamos, no lo mostramos, la gente muchas veces no se está enterando y hay cosas tan increíbles, tan mágicas que se hacen a veces con un laburo, con un esfuerzo, desde el lugar más chiquito, desde el teatro, de la sala más chiquita. Hay que mostrarlo, no hay que contarlo. No, nunca lo pensé. A mí me parece que en la década del 90, cuando yo era un poco más joven, el periodismo cultural sí era un poco más lineal. Había dos o tres personas, cinco o diez, ponele, en todo el país, que por ahí decían qué escuchar, qué ver, qué leer, y la gente por ahí les hacía caso o no. Me parece que con el avance de las tecnologías, la comunicación no es lineal, existen diferentes plataformas donde uno ir a buscar información, siempre también depende de la curiosidad de las personas en sí, ¿no? Las decisiones del público de ir a tal o cual espectáculo siempre son muy personales, pero yo creo que nosotros, al estar siempre informando, direccionamos un poquito y ponemos el foco en algunas propuestas. Yo siempre cuento la historia que, siendo muy chico, y yo me creí en el oscurantismo cultural de la dictadura militar, y nuestro lugar de referencia era el lugar que tengo ahí atrás, la revista Humor. Y me acuerdo lo que influía en mí, la opinión de Hugo Paredero, de Aquiles Fábrega, de Gloria Guerrero, sobre discos, libros, películas que sabíamos que en la Argentina estaban prohibidas. Estoy tentado a pecar de falsa modestia y decir que no, pero me quiero poner en el rol de un consumidor de periodismo cultural, que también lo hago, y ahí me veo muchas veces viendo una película, yendo a comprar un libro, escuchando un disco o cualquier cosa, después de haber leído una crítica cultural, un comentario, una entrevista que provenga del sector del periodismo cultural. Así que sí, como otras tantas cosas que nos influyen a la hora de consumir lo que consumimos, el periodismo cultural creo que también lo hace. Creo que no, que no influye el periodismo cultural en las decisiones del público, sino que estas están, digamos, emitidas desde un lugar, desde una subjetividad, desde una historia, es una mirada particular y que no suele tener mucha relevancia a la hora de definir decisiones o respuestas del público. No sé si influye tanto, yo creo que la gente tiene la capacidad crítica como para elegir, como para elegir lo que se debe. Nosotros lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo es tratar de orientar y dar nuestra visión. Después, el público elige que si optar por nuestra visión o tomar su propia visión. Nuestra tarea influye en las decisiones del público. ¿Por qué influye? Ya desde una sola cuestión de agenda, es decir, si la prioridad del periodismo cultural pasa por señalar cuál es el nuevo videoclip del artista consagrado a nivel internacional, es porque no le estamos dando importancia, o una importancia en todo caso muy secundaria, por decirlo amablemente, al artista que hace música también en nuestra ciudad. ¿Qué puedo decir de aquello que ya conoce todo el mundo? Seguramente pueda llegar a decir algo, pero de lo que sí puedo hablar y decir es acerca de lo que, si no lo digo yo como periodista rosarino, no lo va a decir el periodista de Buenos Aires ni de ningún otro lugar.